Yo no soy tonto, sé muy bien que ya no me amas Ahora es muy tarde y no te puedo olvidar Sé que es difícil pero ya tienes sueño Y aunque ganaste por ti no voy a llorar Quédate con él y no me vuelvas a buscar Sé que yo merezco a alguien que me pueda valorar No soy un tipo perfecto pero siempre fui fiel Y ahora quiero decirte mami, la mujer que tú no eres Quédate con él y no me vuelvas a buscar Sé que yo merezco a alguien que me pueda valorar No soy un tipo perfecto pero siempre fui fiel Y ahora quiero decirte mami, la mujer que tú no eres Quédate con él aunque yo siga solo y te siga amando Nadie sabe lo que estoy sufriendo y lo que estoy pasando Y en la noche lloro cuando pienso que te extraño Yo que sé que está con él y eso me está haciendo drag Serás culpable si yo por amarte o tú por traicionarme Con mujeres como tú yo no quisiera darme A veces pienso que la vida no tiene sentido Como yo te amado y tan fácil que te he perdido Mami fuiste lo contrario No sé por qué de ti yo me enamoré Mujer, sabiendo que contigo iba a perder No te pude ver las esquinas Y ahora que te conozco bien Por eso te digo quédate con él Mujer Quédate con él y no me vuelvas a buscar Sé que yo merezco a alguien que me pueda valorar No soy un tipo perfecto pero siempre fui fiel Y ahora quiero decirte mami La mujer que tú no ves No pienses que voy a llorar Otra culpa era tu lugar No pienses que yo voy a rogar Por un amor que no es verdadero Yo sé que un día vas a ver Lo que hoy acabas de perder Hazme un favor mi nena y quédate con él Quédate con él y no me vuelvas a buscar Sé que yo merezco a alguien que me pueda valorar No soy un tipo perfecto pero siempre fui fiel Y ahora quiero decirte mami La mujer que tú no eres Quédate con él y no me vuelvas a buscar Sé que yo merezco a alguien que me pueda valorar No soy un tipo perfecto pero siempre fui fiel Y ahora quiero decirte mami La mujer que tú no ves C-R-U-Z-I-T-O